Bueno señores, gracias por continuar, aquí tengo ya el afiche, la fiesta de la libertad, ahí están mirando, pero bueno, la fiesta de la libertad. Aunque lo tienen ahí directo, el productor nuestro tiene la página de ellos en Instagram, la fiesta de la libertad, Wilfrido Vargas, 30 de mayo del 2019, ahí lo tienen ustedes. 30 de mayo, a las 6 de la tarde. A mí me gustó esta promoción, no pongo por derechos de autor la canción, porque alguien se sabe la canción que pueda llamar Matar un Archivo en la Carretera, de Morel. Sí. De Morel. Y además Luisa de Peña que nos diga cómo surgió la canción. Luisa, muy buenos días. Luisa es la directora del Museo Memorial de la Resistencia, son los amigos del museo los que están organizando esta fiesta. Sí. Así que en buena hora. Muy buenos días, gracias Edith por invitarnos. Efectivamente, tú sabes que el 30 de mayo fue declarado día festivo y después Balaguer lo quitó, día no laborable. Sí, fue día no laborable por muchos años. Pero el 30 de mayo es un día de fiesta, es el día de la libertad, el día que se reconquista la libertad en República Dominicana. Entonces, los amigos del museo, que lo que hacen es ayudar al museo y hacer actividades y eso, tomaron la bandera de que había que volver a convertir el 30 de mayo en el día de la libertad y en un día de fiesta. Entonces, se fajaron a trabajar, el grupo, y cocinaron esta fiesta de chivo y merengue. ¿Es chivo y merengue lo que se va a hacer? Sí. Se abren las puertas a las 6 de la tarde, pero es hasta las 12 de la noche, ¿no? Vamos a tener a Wilfrido Vargas a eso de las 10 de la noche. Van a haber una serie de food truck y espacios de comida donde van a preparar platos de chivo y los otros platos que tienen también. Música con un DJ, el DJ Ramos, supuestamente muy conocido. Yo digo supuestamente, pero yo estoy totalmente desubicada de las cosas que le gustan a los jóvenes. Ajá, sí. Uno se queda y dice, ¿quién es él? Es verdad, uno se pierde. Yo fui a un concierto un día y presentan a un muchacho joven que canta muy bien y yo me volteo y le pregunto, andaba con Patricia, ¿y quién eres? Y me dice, Patricia, yo no sé. Sí, tampoco. Pero yo veo a todas las jóvenes gritando como locas y decía, bueno, es famoso. Sí, entonces tienen, y yo vi porque se va a vender, ¿se va a vender carne de chivo? Sí, todos los food trucks van a vender, están preparando platos especiales de chivo, además de sus platos regulares. No voy a decir cuáles platos, vamos a tener a una chef patrocinada por Agroindustrial Constanza. También que va a hacer un show de cocina y va a cocinar chivo. Pongan los teléfonos en pantalla para si alguien se sabe matar un archivo. Se sabe a alguien matar un archivo, sí. Es un merengue que se pega mucho, vamos a tener fuego artificiales, una hora loca, sí, es una fiesta de verdad, una fiesta de verdad. Yo cuando me presentaron todo el programa le dije, pero se volvieron locos, ustedes me dijeron no, que es una fiesta. Es la fiesta de la libertad. Antonio Morel, ¿cómo fue que surgió la idea? ¿Por qué se dice de Trujillo mataron al chivo? Bueno, la gente le decía al chivo. El chivo era un código, un nombre, un código que usaron los ajusticiadores. Tú sabes que los ajusticiadores, los cabecillas, que eran Antonio Lamás y Juan Tomás Díaz, se reunían en fiestas, hacían fiestas familiares. Se reunían para conspirar mientras el resto de la gente estaban en fiesta. Y era una forma de disimular. Por cierto, ellos se sentaban en el patio de la casa de Juan Tomás, en un banquito que esa familia lo donó al museo. Lo tenemos ahora en el museo en el patio. Entonces ellos adoptaron ese código de que se iban a referir a... A él como el chivo. Ajá, el chivo y mataron al chivo, etc. Entonces, bueno, cuando pasa ese episodio que liberó a los dominicanos tan importante, que los ajusticiadores, pues bueno, van cayendo uno a uno en las garras del régimen y son asesinados. Pero después que se van los trujillos del país en noviembre, se festejó. Ajá. Y yo recuerdo que mi mamá me decía que cuando ella oía esa canción y otra canción que era Navidad con Libertad. Ajá. Ay, Navidad, Navidad, Navidad con Libertad. Ella sentía un agridulce, se sentía muy contenta, pero también le traía mucha tristeza por sus amigos y sus conocidos y la gente que sabía que estaban presos o ya desaparecidos y asesinados. Sí, porque familias enteras perseguidas. Sí. A raíz de eso. Sí, y bueno, imagínate que hubo una orden de apresar a todos los varones de una familia mayores de dos años. Oh, Dios mío. Entonces, el pueblo no percibía eso. Entonces, con Luisa de Peña. Para el pueblo era libertad. Sí. Navidad con libertad. Sí. Entonces, ya el próximo 30 de mayo del 62 ya con el Consejo de Estado ya era otra cosa, ya había realmente libertad y ya el 30 de mayo fue declarado día festivo, día no laborable y entonces... Pero duró solo cuando Balaguer lo dispone. Bueno, hay que entender... Eso fue en la vuelta de Balaguer... Claro, hay que recordar que Balaguer fue el último presidente de la dictadura de Trujillo. Cuando Trujillo lo ajustician, el presidente era Joaquín Balaguer. Que realmente ahí, que el periódico publicaba, Trujillo es asesinado, en realidad es ajusticiado. Sí, bueno, el término jurídico es asesinado. Con alevosía, ¿verdad? Con premeditación, alevosía. Pero para los que creen que eso era necesario. Exacto. Se hizo justicia. Yo era una adolescente, yo recuerdo que un día yo dije, porque hoy, un día como hoy asesinaron a Trujillo y un sacerdote me dijo no, lo ajusticiaron. Claro. Entonces, una manera de entender... El término asesinado lo dicen los trujillistas. Ajá. El resto de los seres humanos decimos ajusticiado. Eso me recuerda un colega guatemalteco, bueno, hijo de Juan José Arevalo, el que fue presidente de Guatemala, el gran libertador de Guatemala, que me dice, ¿qué especiales son ustedes los dominicanos? Yo le digo, ¿por qué? Yo nunca había visto que celebraran el asesinato de alguien y entonces le dieran ajusticiamiento. Le digo, bueno, pero es que eso fue lo que pasó. Pero yo creo que casi todos los países. Tenemos a alguien en la línea telefónica. Muy buenos días. Buenos días. Parece que se fue esa... Buenos días. Me comentaban que teníamos a alguien. Buenos días. Ahora sí. ¿De dónde hablan? Sí, permítame decirles esta anécdota. Felicitar a la doctora por su trabajo y a ti, Edith, por... Gracias. Sí, Alma Rosa. Mi nombre es Gabriel. Tengo 28 años y hace ya un tiempito que siempre escucho a mi mamá, que tiene 60, cantar la canción que dice, mataron al chivo en la carretera, déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Esa es. Siempre me ha llamado la atención y es por lo cual voy a apoyar la actividad que llevará a cabo el Museo de la Resistencia. Bueno, pues ya lo sabe, el día 30... Vaya a compartir con nosotros. Hay boletas en preventa. Son... Antes son 300 pesos y 400 pesos en la puerta. Estará Wilfrido Vargas. Los niños menores de 10 años gratis. Muy bueno. Nos animen a los niños. Es una fiesta para la familia. Sí. Y es una fiesta cargada de historia. Yo tengo un video, el número uno. Vamos a recordar a ese hombre que fue el que se ajustició, un poco para que nos diga lo que ha significado en estos días que se ha debatido, si hacer una sala a Trujillo y demás. Vamos a recordar un poquitito nada más de él en esta entrevista, que es un largo reportaje que dio la CBS. Considera que la actitud de los Estados Unidos, sobre todo en la cuestión de la prensa y en la actitud del gobierno, ha sido desfavorable para nosotros. Siempre. Después de la muerte de Roosevelt, de Cordero, todos han sido amigos. Contrario. Después de la defensa de Presidente Roosevelt, como de secretarios, todos han venido a poder en los Estados Unidos, han sido en nuestra entidad. Todo lo contrario. Todo. Generalissimo, ¿tú resenta la palabra dictator? No, 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 no. Yo soy un trabajador. Y mi pueblo lo sabe. He sexually said that he doesn't resent that word whatsoever. No, 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 no. Because what he says is the hardworking man and the people and our country, our citizenry knows that he's a hardworking man. So consequently, what he's done is the benefit for the country. Esa dictadura es una especulación a los enemigos. Esa es una palabra de dictadura, es una palabra de dictadura, creada por sus enemigos. Generalissimo, ¿puedes imaginar alguna circunstancia en las que la República Dominicana invadiría cualquier otro país caribeano? ¿De aquí para allá? No, no, no. La Constitución Dominicana no prohíbe. De aquí para cualquier país, imposible. Porque la primera cosa es que nuestra Constitución forbade que intervenga en cualquier país. De todas las cosas que has hecho en los últimos 30 años, Generalissimo, ¿qué estás orgulloso de? Las obras que más me enorgullecen a mí son aquellas que favorecen a los pobres. Esa es una amenaza real, pero no me preocupa a mí. Porque cada vez que se meten conmigo, los voy a batir y llevarán el polvo de la derrota aquí en el todo. Generalissimo, es decir, que nacionalmente es un peligro para el Caribe, pero no para este país. Porque el polvo de la derrota aquí en el todo. Ahora que tenemos ahí a quien representó la más férrea dictadura que ha tenido este país, para invitar sobre todo a los padres a que lleven a sus hijos al Museo Memorial de la Resistencia, es para que conozcan la historia de la Resistencia. Porque aquí se ha propagado más la historia de quienes eran los agresores, los victimarios, los que mataron la libertad. Entonces hay mucha gente, incluso que se confunde, y gente joven. Es bueno que conozcan la historia de lo que aquí pasó. Y el que conoce la historia de lo que aquí pasó, el día 30 de mayo, por supuesto, lo celebra. Ahora quisiera, sí, de manera breve, Luisa, y eres museógrafa, y eres una persona que ha estudiado y que vivió las consecuencias de la dictadura y de la persecución en tu propia familia. Quisiera, por favor, que nos contaras qué opinas de esa sala que dice que se pondría para recordar, si hay a quienes consideran que es laudatorio, que sí procede, más desde tu especialidad, que es precisamente los bienes intangibles, poner museos y espacios para que la gente vea. Sí, fíjate, la museología explica cómo se manejan las colecciones. En este caso en particular, que estamos hablando de un museo de historia, los museos de historia lo que hacen es narrar la historia pura y simple y en forma objetiva, de una nación, de un pueblo, pero narrar la historia en forma objetiva. Entonces, cuando se toma una colección para musealizarla, eso es lo que se llama la musealización de una colección de donde tú seleccionas objetos para colocarlos en un museo. Un objeto, porque sea viejo, porque pertenezca a tal o cual personaje, eso no lo hace un objeto de museo, empezando por ahí. Lo segundo es que cuando se toman objetos personales, cuando tú tomas un objeto y lo colocas dentro de un contexto, en un museo, tú estás elevando ese objeto a su categoría de ser patrimonio cultural, material o inmaterial, y por lo tanto testimonio del desarrollo de la humanidad. En este caso, el desarrollo de la República Dominicana. Entonces, en un museo de historia hay que manejar muy bien ese asunto. Y en el Museo Nacional de Historia, más. Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo fui al museo, siendo joven, y vi el uniforme de Luperón. Entonces, a mí realmente no es, no se puede en una sala, tú colocar el uniforme de Luperón y en la siguiente sala colocar el uniforme de Trujillo, porque tú lo estás igualando como personaje. No importa la explicación que tú des. O sea, tú no puedes elevar personajes que representan antivalores. La responsabilidad social de los museos es precisamente educar en valores. Y los museos lo que hacen es que investigan, conservan, difunden y educan sobre el testimonio de la humanidad, expresado a través de bienes tridimensionales, de documentos, de fotografías, de ideas. Entonces, la historia se tiene que tratar en forma objetiva. Una cosa es el Museo de Historia y otra cosa es el Museo Memorial. Son dos cosas diferentes. Definitivamente, no se pueden elevar los bienes personales de un dictador, en este caso estamos hablando de Trujillo, pero de cualquier otro dictador, a una categoría de referente dentro de un museo de historia. Porque, ¿qué piensa y qué interpreta un niño, no importa lo que tú le digas, de sexto curso de primaria, con 11 años? Los ve iguales. Los ve iguales. Es que no es lo mismo. Entonces, eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Eso no se puede dentro de un museo. Eso está regulado por el Código de Ética para los museos del ICOM. El ICOM es el Consejo Internacional de Museos. Y ese Código de Ética se incluyó en el reglamento de la Red Nacional de Museos de nuestro país y, por lo tanto, es parte de la Ley de Cultura. Yo debo decir que, en el caso de Luisa de Peña, que es probablemente de las profesionales de la museología en República Dominicana más acabada, tú estás vinculada incluso a un órgano internacional de museos. Sí. Bueno, ahora en este momento yo soy presidenta del Comité Nacional del ICOM. Soy miembro del Comité de Ética Mundial para los museos, que somos 12 miembros de 12 personas escogidas de 45 mil miembros que tiene el ICOM. El ICOM es el organismo de museos y profesionales de museos más grande del mundo. Más de 40 mil miembros, más de 22 mil museos. Formamos parte en 146 países. Entonces, nosotros, en los foros, mira, hace más de una década que nosotros estamos discutiendo eso. El rol de los museos en la enseñanza de los derechos humanos y en la transmisión de valores. Ese es un movimiento mundial. O sea, eso no es algo que nos lo estamos inventando aquí y ahora. Es un movimiento mundial. Y los museos estamos muy atentos, todos, y los profesionales de museos, muy atentos, todos, de este asunto. Porque hay que recordar que no hace una década se intentó hacer un museo a Trujillo en la Casa de las Caobas. Entonces, no es descabellado el que uno se preocupe al ver que pretendan que esos bienes de la Casa de las Caobas pasen ahora a ser musealizados en el Museo Nacional de Historia. O sea, eso es realmente preocupante. Porque en el futuro, el museo, no somos tú y yo, porque tú y yo somos dos adultos formados. Son los niños. Son los niños que van. Y entonces, no diferencian, no importa los textos y el contexto en el que tú se lo presentes, se le queda, se le crea una confusión al niño. Entonces, los museos no podemos, bajo ninguna circunstancia, transmitir antivalores o exaltar figuras que representan antivalores. No es no contar la historia, ¿eh? Porque entonces, de todo eso que yo digo, la gente cree que yo estoy diciendo que borren la dictadura y borren a Trujillo. Eso no es lo que yo estoy diciendo. No, eso se entiende yo claro, pero bueno, sabe que hay gente dedicada a meter ruido con ese tema. Después vamos a hablar de eso. También hay gente que está tratando de torcer la historia en República Dominicana, de torcerla y de meter ruido. Y hacer ruido es un oficio. Aquí es un oficio hacer ruido. Pero bueno, Luisa, me alegro mucho de que estés aquí. Vamos a hablar, quizás será bueno hablar para el día 30 o más cercano a la fecha. Sí. Particularmente me interesa promover esta actividad. Creo que los dominicanos y dominicanas deben ir, deben llevar a sus hijos, la fiesta de la libertad. Vamos a comer chivo. Alguien me escribía las letras de la canción aquí en el chat que tenemos. Tenemos un chat en vivo. Gracias por aquí. Mataron al chivo. Incluso le pone música y todo. Mataron al chivo en la carretera. Mataron al chivo. Sí, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Déjenmelo ver, déjenmelo ver. Ahí está. Pueden entrar a las redes sociales. Suscríbanse. Se llama Fiesta de la Libertad. La Fiesta de la Libertad, si la buscan en Instagram o la buscan en Twitter, así la encuentran. Yo le he dado cita en mis cuentas, así la pueden encontrar. Gracias inmensa. Acompáñennos. Acompáñennos, compren, pueden comprar, pueden comprar, están vendiéndolo ahora mismo en el mismo Museo Memorial de la Resistencia. Los futuros que participan. Los que participan pueden llamar al 688-4440, 809-688-4440 para que vayan y también visiten el Museo Memorial de la Resistencia. Y valen con Wilfrido Vargas, señor. Ay, no, Wilfrido Vargas a 300 pesos. Eso es un palo. Entonces, gracias a Luisa. Acompáñenme en esa fiesta. Vamos a seguir hablando. Estamos cerca del Día de la Libertad que hay que festejar. Voy a la pausa. Cuando regrese, voy a estar hablando con los jóvenes de bien común. En su mayoría jóvenes. Jóvenes con ideales y con esperanzas de que este país mejore, sobre todo por su participación política. Algo que es muy legítimo y que hay que animar. Hacemos el cambio.